Enamorarse con el corazón es llorar Enamorarse profundamente es amor Enamorarse perdidamente es dolor Enamorarse sinceramente es amar Desde 593 para el mundo Regresamos con más suerte que nunca Agrupación, huyendo el sabor Y para todos los enamorados y para los despechados ¡Escúchalo! Y con esta nos vamos, allá en la capital Para la familia Pilataxi, para la familia Pilaguano ¡Que los ven y los voces! Porque se lastima el corazón Cuando se enamora de un amor Cada día que pasas te amo más Cada noche que pasas te quiero más Enamorarse con el corazón es llorar Enamorarse profundamente es amor Enamorarse perdidamente es dolor Enamorarse sinceramente es amor Y para mi gente linda del chuchilá Para el que da buen y los voces Palmas arriba, palmas abajo Palmas arriba, palmas abajo Palmas arriba, palmas abajo Y cantamos Con el mismo sabor de siempre Bien bonito Porque se lastima el corazón Cuando se enamora de un amor Cada día que pasas te amo más Cada noche que pasas te quiero más Enamorarse con el corazón es llorar Enamorarse profundamente es amor Enamorarse perdidamente es dolor Enamorarse sinceramente es amar Enamorarse 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 y para las bailarinas Y para las bailarinas Literalmente es amar Porque nosotros somos Unión del sabor Tiene el pito a tu corazón Y se va mi sabor Y se va mi alegría Pero suavecito Gracias por ver el video